Eran personas que eran oriundas del departamento de Canelones, específicamente de La Paz. El hecho es que acá no tuvo mucha difusión porque fue en 25 de agosto y fue muy rápido, las personas dispararon rumbo a San José, dos de ellas. En ese momento le pedimos apoyo a la policía de San José, que detuvo a dos de León Brucrado, que después obtuvieron la libertad. Pero la sesión al quinta siguió trabajando en el hecho y hizo inspecciones en algunos lugares encontrando parte del hurtado en una finca, en una finca de la familia. Y como ya se tenían los datos de las personas, se procedió por un equipo de la jefatura y de seccional quinta, conjuntamente con el Grupo Integrado de Investigaciones, a concurrir a La Paz y hacer los allanamientos correspondientes de detener a las personas. De todo eso se enteró a la justicia letrada, y la justicia letrada, penal letrada, dispuso el procesamiento de cinco personas mayores de edad, tres con prisión por rapiña especialmente agravada, con el agravante de la pluriparticipación, y además el inicio de un proceso infraccional a un menor que también había participado por el mismo hecho. Y a la persona donde habían hecho base, por llamarlo de alguna forma, en 25 de agosto, la procesó por encubrimiento. ¿No han vinculado ninguno de ellos con los casos de Florida? No, ninguno de ellos con el caso de Florida Capital, ninguno de ellos. ¿También lo manda organizada, César? No, me parece que hay grupos de esa zona que, como yo les dije, salen a hacer el día.